como les prometí hoy haré el vídeo de las historias de las campañas de left for that 2 pues comencemos con el vídeo antes quiero decir que esta es la segunda parte del vídeo que había hecho anteriormente de left for that 1 así que te invito a que la mires comencemos con la primera campaña punto muerto en esta campaña de los protagonistas no van a ser los mismos del primer videojuego sino otros nuestro nuevo grupo de protagonistas supervivientes son coach ellis rochelle y nick subimos al piso 50 de un hotel donde estaba un centro de evacuación llegar a dicho lugar vemos que el ejército ya no se había abandonado ahora sólo nos queda bajar el hotel y buscar una posible ayuda al bajar encontraremos a cientos de infectados que nos harán pelea tenemos que cruzar por las calles de dicho lugar hasta llegar al atrio de un centro comercial ahí encontraremos el auto de jimmy gibbs jr que estaba en exhibición tenemos que llenar gasolina el coche al terminar de llenarlo por fin nos escapamos y estamos a salvos de esta epidemia pasamos con la segunda campaña la defunción bajamos del coche debido a un puente cerrado ahí nos encontramos a uno de los supervivientes del anterior juego que nos dice que los generadores están en la otra orilla entonces tenemos que llegar ahí como dato curioso ese mismo lugar se desarrolla la campaña de left for that 1 el sacrificio al llegar a dicho lugar ya por fin tenemos que llenar a los generadores gasolina cuando se abre el puente por fin ya estamos salvados y seguimos con nuestro camino mientras los protagonistas del primer juego se despiden de nosotros pasamos con mi campaña favorita de este juego la feria siniestra salimos del coche de jimmy gibbs jr y nos paramos a wisp eminox una feria tenemos que pasar por la montaña rusa a todos los juegos temáticos que aporta este parque de diversiones encontramos unos carteles que va a ver un concierto de los mini riders una banda de rock ellos hacían sus conciertos con muchos pero técnicos y playback entonces hay que encender eso para llamar la atención a un helicóptero cerca a la zona después de un tiempo llega un helicóptero y por fin somos rescatados pasamos a la campaña pantanos el piloto estaba infectado haciendo que nos estrellemos por algún lugar de los pantanos ahora los supervivientes sólo se dedican a avanzar y buscar la posible ayuda en una plantación encontraremos una radio que nos llama un nuevo superviviente llamado virgil que con su barco nos va a rescatar después de un tiempo somos rescatados al fin ahora pasamos con el diluvio la quinta campaña de este juego virgil nos deja por una ciudad para encontrar gasolina al encontrarla por fin tenemos que seguir pero tenemos que pasar por un gran apocalipsis zombie y encima una gran lluvia después de un tiempo virgil nos logra rescatar de nuevo ahora pasamos a la última campaña del juego la parroquia final virgil al fin nos deja en un muelle para seguir con nuestro camino mientras tenemos que pasar por varios lugares como el barrio francés un cementerio hasta llegar a un puente los supervivientes tendrán que ir al centro de evacuación que queda al final del puente con tanto esfuerzo llegamos al final y por fin somos rescatados de esta gran apocalipsis zombie y bueno así concluimos con las campañas y bueno terminamos con el vídeo de hoy por favor regálame un like comparte este vídeo con tus amigos y suscriban al canal ya que se me apoya mucho me despido suscríbete